VOLANDO VENGO ¿Qué hora es? Las cuatro y diez ¿Y por qué estás sentada ahí? Te estaba viendo dormir Me he escapado de casa Como cuando era pequeña y no me dejaban salir Menuda gamberra que estás hecha ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He hablado con Julián ¿Os habéis peleado? Si quiere que salgas de casa tendremos que buscar algo para los dos Quiere que volvamos a empezar Está dispuesto a olvidarlo todo Quiere que empecemos de nuevo ¿Y tú? Yo Yo le echo de menos Lo echas de menos Sí ¿Y yo? No sé, Donia ¿Lo nuestro? ¿Lo nuestro qué es? ¿Un calentón? No sé No No es un calentón Ya lo sé Pues claro que no es un calentón Puede parecerlo pero no es un calentón Lo sé perfectamente desde el primer día que te conocí en París Pero reconoce que se precipitó todo, ¿verdad? Antes de que supiéramos lo que pasaba entre nosotros Tú estabas fuera de tu casa y yo sola en la mía Nos pillaron Y bien pillados Y yo en el fondo me alegro, ¿sabes? Porque así tú y yo pudimos A lo mejor yo solo no me hubiera atrevido a romper con todo Pero si tú no has roto con nada, Antonio ¿Entonces qué hago en un apartamento para divorciarse con mi hermano? Pues sobre todo acordarte de tu familia Y de tu mujer Sé que lo has intentado pero... Pero que no puedes ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Ahora Pues... Vámonos a Madrid ¿A Madrid a estas horas? ¿Sí? ¿Qué hacemos aquí? No lo entiendo No lo entiendo ¿Qué hacemos aquí?